¡Hey! ¡Muy buenas a todos fieles! Estamos aquí en un nuevo vídeo de Dark Souls 3 y bueno, tenía aquí un par de señales blancas que eran de invocación, por lo que he leído, de cooperativo, pero me han desaparecido... ¡Ah! Esto ya es amarillo, ¿esto qué significa? No, amarillo no. Yo la última vez que he pundido un amarillo, me intento matar. ¡Ah, por culo! Vamos solos, somos valientes, somos la hostia. Nosotros podemos con todo. Vale. Nosotros podemos con todo. ¡Qué leches! Y con el tochazo más todavía. Al tochazo grande, gigantesco, el de las malas pulgas, yo he destrozado de un manotazo media iglesia. ¡Uh! Hostia, es que no, es que no te dejan pasar. Vale, vale, pues nada. Que te den por el saco. Una gorda delante. Por favor, que no me oiga. A ver, no hay nadie. No hay nadie más. Vale, perfecto. ¡Venga! Eh, ahora que lo pienso juego, me lo utiliza en la... La catanita Gema profunda Venga ya, no me jodas que tengo que pasar por donde el tochazo por narices Bueno, vale, por nada ¡Hueva! ¡Qué susto, coño! ¡Hueva! ¡Qué susto me ha dado el puto bicho de los cojones, tío! A ver Joder, ese que no me deja ni mirar, tío A ver Cuidado con impactos críticos No, ya, ya, ya Ya doy por hecho de que me puede joder vivo A ver Sinceramente no sé si aquí cambiar esto Y poner una arma Porque es que el escudo lo estoy utilizando Poco tirando a nada No me quiero arriesgar tampoco, pero bueno A ver, vamos a poner aquí un momento el El arco Este Tiene un poquito más de fuerza Interesante Vale El cuarto lo quito Ah, cabrón No te japes Adiós Pero te estoy quitando vida, ¿acaso? Te estoy quitando yo creo que más bien poco Ah, cabrón Pero no te escondas A ver No me das, ¿no? No me das, ¿no? Venga ya Venga ya Venga ya Pero me está vacilando ¿O qué pasa aquí? Vamo, no me jodas, tío En serio Hostia puta, chaval Hostia puta, chaval Hostia puta Es que me da, macho Me esperaba que me fuera con la mano Pero no me lo esperaba No sé si me entiendes O sea, me lo podía imaginar Pero digo No, no creo que sea Tan evidente, ¿no? Tan... Hijo de puta, macho Hijo de puta Ala Y está abajo ¿Dónde está...? Ah, está aquí Sí, pues me tiro La cagamos No, aparte que es para arriba No, para abajo Madre mía, tío Madre mía Hostia, ¿y dónde tengo que...? Tengo que darme toda la vuelta Anda a cagar Adiós Corre, 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 corre Madre mía, chaval Uy, me has pensado que estaba vivo ese No, pues ya viene alguien A atizarme Me estoy oyendo No, se me ha hecho No, viene alguien, tío No, no sé por dónde No, no sé por dónde ¡Uy, va! Anda, mira Vale, vamos a ver Busca guía Vale, no me convence mucho lo de llevar la espada Sinceramente Entonces vamos a hacer una cosa Esto no lo puedo utilizar todavía Pero sí me gustaría Lo que pasa es que es un conjol Nada Ahí está Vale ¿Tú qué me das? Framento de titanita Vale Vale, vale, vale Mola Ahí tenemos una escalera Por lo que veo Por aquí me podría tirar Pero no me apetece Por ahí podría seguir bajando Así que espérate Vamos a mirar por aquí primero Está aquí ¿Está aquí o dónde coño está? Madre, dice Es que ahora eso está Toma por culo Adiós Una gorda Bueno, ya, ya Te me relajas, ¿no? Venga Venga La gorda de los cojones Qué asco la tengo, tío Qué asco la tengo ya esta gorda A esta y a todas las que salen Cago en 10 Sí, la verdad es que hemos tirado Los 5.000 puntos que había atrás Pero es que como los había dejado Tampoco me importa Vale Vale, venga, rapidito Ya prácticamente sabemos con lo que hay que hacer Así que Voy corriendo a ese camino Si te toca el bicho a los cojones Hombre, que nos lo podríamos cargar con el arco Pero es que iba a llevar mucho rato Y no me apetece Entonces Vale, perfecto Vale, allí ya sabemos que está la gorda Pues no me interesa ir Vamos a ir por aquí Un momento ¿Aquí qué tenemos? Ese cofre no me gusta ni un pelo, tío Monstruo Vale, pues no taco No, 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 no No, porque me va a achacar O sea, que no me interesa No me interesa Hay unos poquitos bichos Hay unos poquitos bichos aquí A ver No me ha visto, ¿verdad? No me ha visto, no me ha visto No Tú lo sabes perfectamente Que no me ha visto A ver, ¿no? No, polla No me ha visto Eso De las explosiones No me gusta ni un poco Eso de las explosiones No me gusta ni un poco Ahí estamos Dame algo Dame algo interesante Panteletes Cabe ahí Vale Vale, ahora lo miraré A ver qué es ¿Aquí hay algo? Dime que hay algo Dime que hay algo No hay nada Vale ¿Por ahí podemos seguir? Espérate que podemos subir por aquí A ver si hay algo interesante Vale, sí Si hay algo interesante Esta Uh Bichos de estos asquerosos Eh Veneno Hostia puta Esta tiene trampas Todo, tío Ven, ven aquí Vamos a curarnos Y yo me Uh Ese otro no Me da mi Me da mi cosilla Y yo me Espérate Ya llevo sobrepeso Ahora sí Llevo sobrepeso ¿Dónde lo ponía? Llevo sobrepeso De seguro 76 Joder No se inmuta, tío No se inmuta Ah, vale No me hace nada Pensaba que era veneno No, no me hace nada Pero Pero sigue siendo una putada Joder Y las flechas no le hacen nada Bueno, tenemos mil puntos Nada más No perdemos nada Pero bueno Vamos a cotillar por aquí A ver si hubiera algo Hostia, sí que hay varios Sí es que hay varios, tío ¿Qué me estás contando? Que es que hay dos Hostia, ya a este le podría hacer daño Es que hay bichos ahí ¿A este le podría hacer daño? Toma, colega No se inmuta, tío No se inmuta Vale Esto ya me gusta más Vamos un poquito Anda, cabrón Da más por culo Atajo delante Vale, vale, vale Vamos a verlo Me gustaría verlo ¿Qué tipo de atajo es? A ver Que yo lo vea Vale El bicho ese no me gusta El bicho ese ya de por sí no me gusta ¿Y qué tajo es este? Si no me suena No me suena ni el camino siquiera Ah, vale, 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 vale Ya sé dónde Sí, 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 sí Sí, sí, sí señor Oh, era, vale, perfecto, perfecto Ya tenemos dónde volver Perfecto ¿Esto se puede abrir? Bien, se puede abrir Aquí hay algo ¿Verdad? Se hace aquí hay algo Vale, vale, vale Vamos a botillar a ver A ver qué hay aquí A ver a qué zona subimos ¡Adiós! ¡Ajá! Es Escalera ¡Ah, mira! Hostia, qué guay, tío Cómo me mola Esto de que esté tan conectado Todo, tío Está súper chulo Anillo profundo Vale, perfecto Y ya está Me imagino que sería para conseguir el anillito ese Hostia, ya me han intentado atacar ¿Qué pasa? A ver Anillo de sabio Reduce el tiempo de lanzamiento de un conjuro No me interesa No Eh, no Este ya no No me interesa Aumentar la resistencia a la hemorragia Este lo encontramos, en parte, que en el capítulo anterior Que no lo miré Permite aprender conjuros adicionales Bueno, si me da un día por ahí Pues ya lo sabemos Vale Si un día me da por ahí, pues ya lo sabemos Vale, perfecto Vale Vale Bajamos Vale Vale Tenemos ahí el atajo Que nos viene de lujo Así que mira Vamos a hacer una cosa Como dije en el vídeo anterior Vamos a ir a por el tocho Así directamente 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 Vamos a ir a por uno de ellos A ver que tal se nos da Uh, tochazo Vamos a dejar Lo que pasa es que ese yo creo que no tiene Si, no Si tiene bichos Digo, voy a ir a por ese que no tiene bichos Pero si tiene Pero que bichos son Buah Vamos a hacer esas raras, tío Lo que pasa es que no tiene Vale 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 Vale, 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 vale Me tiro de vista Esto no es bueno Esto no es bueno ¿Me le he cargado? Sí ¡Ojo! Nada, pues no sea para tanto Desde aquí arriba no es tanto, tío Eh, asqueroso Vale, 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 vale Eh, nos relajamos un poquito ¿Qué pasa? Vamos ¿Otro golpe? No, otro A ver, bicho asqueroso Vale, perfecto Bien, gran alma A ver, vamos a conseguir aquí cositas Lengua pálida, vale Analuda de drag Vale Guantalete de drag Vale Vale Y eso ¿Qué leches es? Fermento grande de titanita Y es Escremento reciente Me acaban de dar Una mierda ¿En serio? ¿Y sirve para algo? ¿Se mirará para algo? A ver Vuelve tóxico al enemigo Pero afecta al usuario Ah Vale O no que me haga mucha gracia La verdad Vale Aquí hay algo Martillos de drag Vaya Otra arma nueva Vale Perfecto No sé si ir a por el otro No sé si debería ir a por el otro Espérate Quiero mirar a ver ¿Qué es esto? ¿Cómo que duro? Uy Cuidado con precipitarse Uy Vale, no Vamos a ir a por el tocho Qué más sencillo Me parece a mí Y este bicho ¿Qué leches es, tío? Tiene manos y todo Qué leches será Vale Ahí veo que no hay nada Vale Perfecto Pues vamos a ir a por ese Aquí no sé si había No sé si había No sé si había Esa es la planta de arriba La de La gorda De las narices Luego estaba ahí Un soldado Pero ese No nos va a hacer nada No me jodas Aquí hay otro No, está ahí Ahí está, ahí está Ahí está A ver, a ver A ver A ver A ver, recuperamos Resistencia Resistencia Vale, perfecto Pero deja Patadas ¿Para qué das patadas, muchacho? Vale Y encima si no das ni una Vamos Vamos, vamos, vamos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ahí estamos Y se habrá cargado a todos los bichos que había alrededor Míralo Ostras, que se se lo ha cargado Ya ves Alma de soldado No, ni un juego Ya tengo unas pocas Dime que se puede abrir Jefe ¿Puede ser jefe? Pues podría ser Es más Es muy posible No hay señales ni nada Pero Vamos No me extrañaría absolutamente nada De doncella Bueno, no me interesa mucho Pero bueno Un fragmento grande de titanita Bueno, un fragmento grande nos viene bien Pero la otra cosa Como que me da un poco igual Vení Vení aquí bonitos Ven Ven Vamos, marica Vale ¿Y tú qué? ¿Me vas a dar? ¿Me vas a conceder este baile o no? Ven Pues vas a venir, tío Vas a venir, tío Yo no me quedo ahí Va, no vienes, ¿no? No tienes cojones, ¿no? Vamos, ven Hostia, pues avanza igual de rápido Perfecto, tío Perfecto, tío Perfecto Perfecto Vale ¿Había algo más por aquí? Yo creo que no No, yo creo que no Que no había nada más Bueno, sí, esto Ah, lo del atajo Vale, sí Pues nada Vamos a ir por aquí Ya nos hemos cargado los dos tochos Joder Yo me esperaba que Que dieran más por culo, tío No Me has ganado apenas problemas Me esperaba que dieran más problemas, tío Me esperaba que me dieran bastante más problemas Pero bueno, oye No me voy a quejar No me voy a quejar Bueno, pues nada, chicos Lo vamos a dejar otra vez aquí Donde lo empezamos Y digo yo que esa puerta lleva a un jefe Digo yo Así que nada Nos la veremos con el jefe Si es verdad que es así Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Dale a me gusta, favorito Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo capítulo